Demetria tiene 100 años, Constancia tiene ya 105, Salvador también ha hecho los 100, por aquí Concha va a hacer muy prontito los 102, Isabel los 100. ¿Por qué será que tienen tantos años y hay tantos centenarios en esta residencia? ¿Será por lo bien que les cuidan todos ellos? Lo comprobamos en unos minutos, no se vayan aquí en Aragón en Abierto. Enseguida les llevaremos hasta esa fiesta de cumpleaños tan especial, pero antes viajamos hasta Cadrete. Allí comenzaron en mayo las labores de reconstrucción de su castillo que se encontraba en ruinas desde el siglo XVII. El terreno es tan complicado que ha sido necesario contar con un helicóptero que ayude a transportar los materiales. Hemos estado esta mañana. El castillo de Cadrete Rosa llevaba desde el siglo XVII completamente abandonado y en ruinas. Sí, efectivamente, aunque ha tenido un largo periodo de uso, porque desde el siglo X hasta el siglo XVII ha sido ocupado a lo largo de todos estos siglos, a partir del XVII sabemos que fue abandonado. Este conjunto arqueológico y arquitectónico conocido como Castillo de Cadrete, sabemos que fue el cuartel general de Abderramán III cuando vino a Zaragoza a controlar el asedio a dicha ciudad. Posteriormente sabemos que fue conquistado y incorporado al reino cristiano con la conquista de Alfonso I. Posteriormente ya dentro del siglo de finales del XIII y durante todo el siglo XIV perteneció a la familia de los Zapata. Y posteriormente, a partir del XV-XVI, fue propiedad del próximo monasterio de Santa Fe. Bueno, vaya camino el peligroso que acabamos de pasar, Rosa. Desde que comenzasteis las obras, ¿cómo hacéis para transportar todo esto que vemos aquí hasta el castillo? Sí, pues mira, como la orografía y los caminos tienen muchísima pendiente, la empresa constructora, por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de rapidez, ha decidido contratar el helicóptero que hoy lo tenemos aquí, transportando las sacas de material. ¿Y alrededor de cuántas de estas bolsas puede llegar a transportar en un día este helicóptero? Hoy creo que se alcanzarán los 200 viajes, los 200 sacas que se trasladarán desde la Loma hasta el recinto y las estancias del castillo de Cadrete. Y el helicóptero, bueno, va sin parar todo el rato pasando de un sitio a otro. Sí, sí, le cuesta un minuto y medio, dos minutos, ha hecho un traslado, es muy rápido. Fruto de las excavaciones, Rosa, ¿qué es lo que se ha encontrado en estos meses? Pues especialmente los hallazgos han sido importantes en la plataforma superior o en el recinto superior donde se ubica la torre, al lado de la zona del patio se ha localizado un aljibe o cisterna. Entre otros hallazgos también se ha identificado la escalera de caracol que ponía en comunicación la plataforma o recinto superior con los recintos inferiores en los que ahora nos encontramos. En estos momentos nos ubicamos en las plataformas inferiores que se caracterizan en cuanto a sistema constructivo porque existen unos muros en los que se han construido a través de tapiales y en los que se puede observar la existencia de varios niveles de aspilleras o saeteras como esta que tenemos aquí. Que de aquí, Rosa, me decías que se lanzaban las flechas o saetas al enemigo, ¿no?, en su día. Exactamente, desde aquí. ¿Y qué es todo esto, Rosa? ¿Dónde nos encontramos? Seguimos en las plataformas inferiores dentro de una estancia en la que dentro de los niveles inferiores ha aparecido una estructura, como veis, de tipo circular, posiblemente vinculada a tareas de almacenamiento o de tareas preindustriales, por así decir. Esto que tenemos aquí, Rosa, son dibujos de la gente que vivía aquí, son una especie de planos de diferentes construcciones. Sí, son lo que denominamos nosotros graffiti hechos con carboncillo. En uno de ellos se ve claramente la esquematización de un castillo. Aparecen tres torres, la torre central mucho más grande, en la que aparece una ventana con arco apuntado y también se destaca el detalle al dibujar las almenas en punta de diamante. El piloto del helicóptero, ¿qué tal ha ido la mañana? Buenos días, hombre, pues bien, bien, de momento vamos bien, a buen ritmo. Tenemos un poquito de viento que nos está dificultando un poco el trabajo, porque el viento pues nos hace que se nos muevan más un poquito las cargas, turbulencia y eso, pero bueno. El trabajo bastante rápido. Sí, como veis es una distancia muy cortita entre el lugar en el que hay el material y el lugar de acopio, así que sí, es rapidito, es rapidito. Vamos al grano. Y nos vamos de estreno ahora hasta Huesca. Está una exposición que se inaugura hoy y que es idea de una artista japonesa y está relacionado con la mermelada. Explícanos, Laura. Hola, muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues sí, lo que estáis viendo allí son 35 tarros de mermelada y esa artista japonesa que es la que ha creado esto que estamos viendo, Time Bank, se llama esta exposición, a Yumi Matsusaka, lo he dicho bien, sí, ella está aquí. Lo que pasa que se defiende muy bien en japonés y en inglés, yo no tanto, así que no le vamos a hacer una entrevista a ella, sino a Luis Yes, que es técnico de Cultura del Ayuntamiento de Bosca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos 35 tarros de mermelada. La gente se estará explicando. En una exposición no son tarros de mermelada normales y corrientes. Bueno, sí que lo son también, pero aparte de ser esos tarros de mermelada, tienen un significado especial. Bueno, hay que decir que dentro del arte contemporáneo, lógicamente, como decía Martin Creed, arte es lo que cada uno quiere que sea arte y Ayumi quiere que esto sea arte. Entonces, lo que ha estado haciendo Ayumi durante varios días aquí en Huesca ha sido juntarse con distintas personas que hacen mermeladas caseras. Entonces, ella ha ido a sus casas, ha hecho las mermeladas con ellas, con estas personas, y luego ha expuesto estos 35 tarros de mermelada en la exposición. Pero, claro, tiene algo más, o sea, no es solamente esto. Tiene un significado porque... Vamos a acercarnos, lo contamos y en situ, Luis, nos vamos a agachar. Nos hemos tenido que descalzar porque esto es una de las condiciones que ha puesto Ayumi. Aquí estamos viendo que hay tarros de mermelada y algunas etiquetas. En estas etiquetas hay que dar una serie de datos, ¿no? Esto es, sí. Aquí, en esta etiqueta, lo que hay que poner es el nombre de la persona que quiere quedarse con uno de estos tarros. Solo hay 35 posibilidades, por lo tanto, de quedarse con uno de ellos. En esta otra, lo que hay que hacer es escribir un deseo o una idea que quieres que se cumpla. Un proyecto que tengamos en mente y que no hayamos hecho nunca, ¿no? Sí, un proyecto de estos que llevas atrasando mucho tiempo, que te gustaría que se cumpliera y que normalmente no se ha cumplido. Lo escribes aquí, que es lo que quieres que se cumpla. Y luego, aquí hay también unos datos para rellenar con el nombre, teléfono, el contacto de la persona que hace esta ficha. Porque eso se pone allí, en este tarro. Y el día 8 de enero, que es cuando termina esta exposición, ella hace una especie de ceremonia de entrega de los tarros a aquellas personas que han puesto su nombre en las etiquetas con el deseo que quiere que se cumpla. Y que solo ellos saben. Solo ellos saben, por supuesto, porque el deseo está puesto, vamos, por decirlo de una forma así. Vamos a hacer un sí, más práctico. Sería, el deseo viene así y aquí se pone la etiqueta. Entonces, no se ve hasta que la mermelada no se consume. Eso es, ahí está. Y cuando se consume la mermelada, entonces es cuando se ve el deseo que ha puesto cada uno. Y según Ayumi, además, pues, se puede ayudar a cumplirse realmente. Porque dice que la mermelada contiene muchísimo azúcar, el azúcar da energía y con esa energía que cada uno consume al consumir el tarro de azúcar, hace que esa energía hace que se cumpla tu deseo. Bueno, pues, yo voy a ser un poco mala, ¿eh? Porque aquí nos estáis viendo a Ayumi, a Luis, a una servidora. Vamos a girar la cámara, mira la de gente que hay aquí que se van a escapar todos corriendo. Mira, 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 mira. Mira, ¿cuánto pretendiente tienen los tarros, eh? Que están todos aquí escondiditos, pero aquí están. Y esas recetas de esas mermeladas, pues, son de gente de por aquí. Por ejemplo, Feli Juan, sin ir más lejos, vosotros habéis participado en este proyecto, ¿no? Pues sí, hemos hecho dos botes más para los 35 que hay. ¿Y algún deseo pondría usted, caballero? Sí, yo tengo idea de que Ayumi me elija a mí para poner un deseo y a ver si cuando me lo acabe está el deseo cumplido. Bueno, pues, es uno de los elegidos, podría ser él. Así que, con esta imagen nos quedamos. De momento, estos tarros se quedan aquí el día 9. Puede que en la mesa del que se haya atrevido a poner su deseo tenga un tarro de mermelada que cuando se lo acabe, pues, con esa energía y esas calorías del azúcar, igual le da el empuja que necesita para hacer realidad ese proyecto. Pues, desde luego, esperemos que todos esos sueños se hagan realidad. Gracias, Laura. Somos antiguos, somos fuertes. Es ilógico que haga calor ahora en estas fechas. Se queda fría la cabeza, como ya va faltando el pelo, pues se queda fría la cabeza enseguida. Yo voy, esto me lo quito. Que no llevo ni medias. ¿Han escuchado? Sensación de frío esta mañana en Zaragoza, aunque con temperaturas propias para estas fechas. Es lo que nos han dicho ustedes en la calle, donde también hemos encontrado algún valiente hasta sin calcetines. Enseguida os lo presentamos. Antes nos acercamos, también en Zaragoza, a un conocido centro comercial, donde esta tarde está Papá Noel atendiendo a los niños y a sus peticiones de regalos. Cristina. Muy buenas tardes, Salva. Bueno, pues es que van y vienen tantos los niños, que ahora cogemos ahí a Papá Noel en un momento solitario. Pero vamos a empezar a pasar, que ya llevamos aquí toda la tarde. Y esta niña se llama Lucía, tiene siete años. Y como sabe que Papá Noel va a venir el sábado, ¿verdad, Lucía? Hemos venido aquí a pedirle lo importante, que son los regalos, ¿verdad, Lucía? Y que Lucía es una niña que se lo ha trabajado mucho y tienes una carta. Vamos a leer, aunque solo sea un poquito, Papá Noel. Qué suerte, que te lo traen escrito, más fácil de memorizar, ¿no? Sí, Lucía. Claro que sí. A ver, cuéntame. A ver, Lucía, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Hombre, Papá Noel, te lo pone fotos. Oye, fíjate, Alba, que bien organizado lo ha traído, Lucía. Muy bien, Lucía, porque luego así no se equivoca. ¿Qué has pedido? Pues he pedido una casa de Playmobil, que es de verano, con una Nintendo. Ahí va un montón de cosas. Y una cosa que le quiere decir Lucía, muy importante, a Papá Noel, claro, porque Lucía empieza las vacaciones, ¿verdad, cariño? Y se va al pueblo. Y le quiere decir a Papá Noel dónde va a estar ella, la noche de Nochebuena, porque aunque sabemos que Papá Noel llega a todos los lados, por si acaso se equivoca un poco, tú le dices, vas a estar en el pueblo, ¿dónde vas a estar? En Sádabá. En Sádabá. Bueno, Papá Noel, ya te lo has quedado registrado, ¿verdad? Sí, sí. En el cuarto, en algún portal que abre. Vale, oye, pero tienes que estar durmiendo, ¿vale? Vale. Bueno, pues mira, así como Lucía, bueno, Lucía, yo creo que ya Papá Noel ya se queda con tu petición, quedan muchos más niños, que los tenemos ahí esperando, y alguno muy pequeño, es verdad, la carta. Mira, la vamos a guardar para que sea la primera Sádabá era, ¿no? Bueno, Papá Noel, mucho trabajo estos días. Ha llegado usted del Polo Norte y está... Sí, sí, la verdad, llega la Navidad y... Claro, todos los niños tienen que tener su regalo, ¿no? Y buena memoria tiene que tener usted, porque hoy ya han llegado muchos, ¿no? Ya con sus peticiones, menos mal que le dan carta. Y muchas cartas, menos mal que está el buzón, y tengo aquí para los que quieren ser los primeros. Vale, bueno, pues yo quiero que algún niño vaya pasando. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, otra chiquitina. Gabriela, ¿cuánto tiene? 16 meses. 16 meses. Que trae ahí también un papelito, ¿y qué le pide Gabriela? Si es muy pequeña, ¿qué le pide? Un volante para el coche. ¿Qué le pides, cariño? Un volante para el coche, como papá y mamá, y algo más, ¿verdad? Buena. Ha sido buena. ¿Y qué más le pide Gabriela? Le pide también un perro, robot, que corre mucho. Claro, porque son casi, bueno, sus primeras Navidades no, pero quizás las primeras que se dé cuenta un poquito, ¿verdad? Las primeras que se dé cuenta, sí. Claro. Bueno, yo creo que esta niña se porta muy bien. Y vamos a preguntar por aquí, que aquí tengo el sector de niños un poco más mayores. Y le da un beso. Porque algún niño ha llorado. Algún niño ha llorado, pero no. Gabriela, aunque es el primer año que se da cuenta, yo creo que sabe que papá no le va a traer muchas cosas. Dilan, que tú me estás contando a mí que te han dicho que hay que portarse bien esta semana, ¿verdad? Que yo no sé si se porta bien todo el año, pero esta semana, chicos, hay que portarse muy bien. ¿Y tú te estás portando bien esta semana? No sé yo, ¿eh? Bueno. Sí, a algunas veces. ¿Nos está portando bien? Algunas veces. Bueno, algunas veces. Y Dilan le ha pedido dos cosas a papá Noel. ¿Qué le has pedido, Dilan? El doctor de aventuras y el futbolín. ¿El doctor de aventuras y? Y muchas cosas. Y muchas cosas. Bueno, pues recordamos a todos los niños que papá Noel llega el sábado, que yo creo que ya todos les han dado la carta, pero si no, que lo busquen, porque hay que pedirle los regalitos de este año. Bueno, pues desde luego hay que llevar a todos esos niños, o sea que vean a papá Noel con esta imagen tan navideña nos quedamos. Gracias, Cris. Vamos a ver ahora sí cómo Zaragoza ha amanecido con una mañana muy fría. Nosotros hemos salido a la calle para ver cómo lo han sobrellevado ustedes. También hemos encontrado a muchos valientes. Vean. Una mañana como hoy, el gorro y el sombrero indispensables. Muy bien, claro que sí. Total, total. Ya de un brío que pela. Y eso que ahora está dando un poquito el sol y la cosa se nota, ¿eh? Claro, porque estamos en el saltamiento, pero ponte allá en el otro lado, ahí verás tú a la sombra. Ustedes llevan el gorro y el sombrero para la parte sombría del parque. Por favor, no faltaría más. Sí. Y luego que llevar muchas capas debajo, como una cebolla. Ninguna. Vamos a pelo, con una camisa y esto nada más. Qué valientes son. Somos antiguos, somos fuertes. Ah, los antiguos son más fuertes. Claro. Comían mejor entonces. Soportamos unas guerras, las perdimos y por eso estamos aguantando aquí. Usted ha sobrevivido y tiene todavía barbilla, pero él ya no. Él no. ¿Cuándo cree que podrá recuperar la barbilla? En abril. En abril, cuando ya suban las temperaturas. Sí, es un tiempo lógico. Oye, decimos que hace mucho frío, pero aquí les veo a ustedes paseando por el parque. Al solecito, si ves, hemos venido para el lado del sol, porque por las sombras es donde hace el frío. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo del frío. ¿Usted tenía ganas? Hombre, claro. Es ilógico que haga calor ahora en estas fechas. Lleva buen gorro usted, ¿eh? Este. Este, el mismo, más que lo llevaba. ¿Qué dice? Ahí va, si tiene orejeras y todo. Este al que llevaba, para que lo veáis, porque ya verás... ¿Quién es su gorro de todos los años de cuando llega el frío? Al frío. Esta mañana muy fría. Fría, ¿eh? Ahora sí ha mejorado. ¿Y usted aguantaba bien en el banco? ¿No ha tenido frío? No, no. Voy bien. ¿Va bien cubierto? ¿Bien preparado? Hombre, voy por la parte del abrigo, claro. Hemos amanecido con una temperatura muy baja. Es que por las noches ahora suele hacer frío. A partir de eso, si no andar cierto muy fuerte, pues generalmente hace buen tiempo. O sea, que hay que aprovechar y ahora a media mañana sacar a la criatura para que coja también fuerzas con el sol y usted también. En este lado de la ribera la cosa no está muy fácil, ¿eh? Sí, y eso que hoy no hace cierto, que entonces se agradece. Pero corre un poco de aire que uff, aquí paseando nos deja todo sin barbilla. Un poco de frío estamos pasando, pero bueno, todo por los perros. Y por darse a ustedes una vueltica, ¿o qué? Por aquí en la mañana. Sí, sí. A mí se me ocurre que hoy es un buen día para saltar así un poco, para entrar en calor. Ah, pues sí. Ahora se salta. ¿Hay que saltar? Hombre, un poco así. Así, vamos a saltar. Ahora, ¿cómo se sienten? Un poco, igual más ridículas, pero menos, menos enfriadas. Se queda fría la cabeza, como ya va faltando el pelo, pues se queda fría la cabeza enseguida. Claro, y las ideas hay que tenerlas no tan frescas. Ah, claro. Oye, yo es que no soy friolera. O sea, que usted va bien. Yo voy, esto me lo quito. Y si vieras que no llevo ni, no, más que no me saqué, no llevo ni medias. Yo no me pice. ¡Oh! ¡Uuuh! ¿Eso es la piel? ¡La madre de Dios! Mira que está tan poca chondo, ¿eh? ¡Jolín! Mire cómo se le han mover a usted los pelos a mí, que parece muy locas con el pelo así, ¿eh? Siento que lo tengo corto. ¡Con qué eso! Pues mira a mí, que parece que llevo una bufanta. ¡A la boca! Porque viene así tapada, digo, mira, una señora que ha decidido que con el frío que antes se ha quedado sin barbilla y sin poca. Todavía de momento no, mi vida. Es que mañana, ¿eh? Ahora porque está mejorando, pero menuda mañana, ¿eh? Para mí hacía más frío ayer por la tarde y ahora. Ayer igual ese viento helador, ¿verdad? Porque ahí tenemos... Pero aquí los puentes hoy por la mañana no es muy agradable cruzar. Hace más frío ayer por la tarde que hoy. Sí, sí, bastante más. ¿Y mañana qué creen que hará? Pues yo pienso que hará lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo. Y lo que el gobierno dice también, ¿eh? ¿Ahora no? No me da de verlo. Sus armas son las agujas y la lana y su objetivo, sorprender a la gente. Las conocen como el Comando Ganchillo y hoy se han propuesto un reto muy navideño. Antonio ha estado con ellas esta mañana. Nuestro objetivo, la Navidad. Llevamos mucho tiempo preparándonos para ello. Estamos gastando muchas horas y mucha lana para realizar esta nueva misión. ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Vuestras armas? Sí. Pues vamos a ello, chicas. Monse, ¿qué es el Urban Knitting? A ver, el Urban Knitting es un movimiento que nació hace unos cuantos años en Estados Unidos y lo comenzaron dos señoras en realidad simplemente forrando el picaporte de la puerta, ¿vale? A partir de ahí empezaron a utilizar el punto para dar más calor a las zonas que a ellas les parecían más feas o más degradadas de su ciudad y, bueno, como Internet existe desde hace ya unos cuantos años y estamos casi todas metidas en ello, pues este movimiento ha llegado, pues desde Estados Unidos hasta Japón, está en Europa y está en muchísimas partes del mundo. Aquí en Zaragoza se os conoce mejor como el Comando Ganchillo. Sí. Sí nos conocen así como Comando Ganchillo porque realmente nosotros lo que hacemos son hacer acciones, ¿vale? Y misiones. Yo siempre digo que nuestra siguiente misión va a ser hacer tal cosa. Lo pensamos entre todas y decidimos si es buena idea o no y seguimos adelante con ello. ¿Cuál es vuestra misión de hoy? Bueno, nuestra misión de hoy vamos a utilizar unos adornos hechos por todos nosotros que los tenemos aquí encima de la mesa hechos con mucho cariño y con mucho amor y vamos a adornar un árbol en Zaragoza. Nuestras armas aquí presentes tenemos agujas, tenemos ganchillos de diferentes formas y colores. Oye, como si fueran pistolas de, que si el Magnum, que si el no sé qué, pues mira, aquí hay uno más grueso, otro más grueso, uno más fino. Todo depende de la labor que se esté haciendo en esos momentos. Por ejemplo, esto sería como un bazoca, ¿no? ¿Y aquí sois chicas de todas las edades? Sí, somos jóvenes y más mayores con más experiencia. ¿Cómo se apuntó usted a esto? Pues yo me apunté porque las vi, vi la noticia en el periódico cuando se hizo lo de la fuente del Pilar y luego de la hispanidad y luego las seguí por el Facebook. Yo empecé hace un año así en unos cursos que daba aquí Silvia y bueno, me he cogido el gustillo y me lo paso muy bien. Lo que decía Monse, uno se distrae mucho viendo, pues mientras haces algo, mientras ves la tele o lo que sea, estás haciendo tus cosas y luego pues tienes aquí cosas muy bonitas para decorar el árbol y todo y tus muñecos y todo, es muy entretenido. Lo que falta aquí es algún chico. Sí, no tenemos, bueno, hay alguno apuntado pero todavía no hemos visto ninguno venir al curso, pero bueno. Esperemos que alguno aparezca. Si quiere aparecer alguno, pues aquí será bien recibido. Silvia, Marta, misión de reconocimiento y saber cómo está la zona. De acuerdo, muy bien. Ya veo que a ti el ganchillo también te va mucho, ¿eh? Llevas la bufanda hecha, el tocado, todo. Sí, sí, lo he hecho yo, sí. ¿Y te lo vas colocando? Sí, sí, hay veces que lo regalo a mis amigos y familiares y otras veces para mí. Silvia, ¿habéis peinado la zona? Sí, está todo despejado. Monse, podemos actuar. Muy bien, volverá al centro de operaciones. Chicas, todo listo para nuestra siguiente misión. Ahora vamos a descansar, vamos a coger fuerzas, nos vamos a comer y empezaremos la guerra. ¿Estáis listas? Sí, está todo. Pues ya la han visto, están listas y preparadas y la batalla está a punto de comenzar ya en el centro de Zaragoza. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, Alba, hola a todos. En plena batalla nos pillas. En combate total, fíjate, estas chicas, el comando ganchillo como las conocen aquí en Zaragoza, han empezado esta misión especial navideña que como muy bien decía Monse, consiste en decorar un árbol justo aquí, en la Glorieta Sacera. Fíjate, están todas aquí instalando pues estos elementos decorativos navideños que han realizado en estos días anteriores en las trincheras, nunca mejor dicho, y ahora los están colocando pues en este árbol un poquito para darle vida porque sobre todo Monse me contaba esta mañana que su intención es que la gente vuelva a fijarse en elementos que están muy presentes en nuestras vidas y que muy a menudo pasamos de ellos como por ejemplo estos árboles que nos llevan acompañando toda la vida y muchas veces ni siquiera los miramos, ¿no Monse? Para nosotros ya no existen ni estos árboles ni muchísimas zonas de Zaragoza que realmente dejamos de ver como que forman parte de nuestra ciudad que muchas veces tiene que venir la gente de fuera a enseñarnos las cosas de nuestra ciudad y esta vez somos nosotros las que les estamos remarcando Y esta vez además lo habéis hecho de una manera muy original porque es de forma navideña, ¿verdad? Claro, la Navidad es lo más importante ahora mismo y la Navidad tiene que estar presente no solamente en nuestros corazones sino fuera de ellos Son muchísimas personas las que pertenecen a este grupo Alba 196 me dijiste 194 130 en otro de los grupos que tenemos pero vamos sí, hay muchísima gente en este en este movimiento Y hablaba yo con Monse hace un momentito que le decía Monse ¿no os da miedo que os tachen de locas en el buen sentido de la palabra Monse? No Yo creo que todas las que hacen no, no es arriesgado y lo que nos digan los demás poco menos que nos da igual porque realmente lo que nos tiene que gustar es lo que hacemos nosotras para nosotras mismas Creo que es Para vosotras mismas y para toda la ciudad porque hay mucha gente que va pasando por aquí ahora mismo no tenemos a nadie parado pero te puedo asegurar Alba que en esta batalla mucha gente ha prestado atención para ver qué ocurría aquí en el frente y en el frente justo lo que ocurre es esto esta iniciativa la que además se apunta muchísima gente y que no es la única que se ha llevado a cargo por Urban Knitting aquí en Zaragoza una de ellas fue decorar justo los cañones de esta glorieta ¿verdad? decoramos los cañones de la glorieta que como bien decíamos antes eran unos elementos que habían pasado completamente desapercibidos y llamamos la atención sobre algo que ya no nos fijábamos en ellos y en cambio cuando han estado cubiertos de ganchillo ha sido el boom tuvisteis mala suerte porque algunos elementos fueron robados como la bandera de Aragón si la primera cubrimos también las ruedas y una de ellas era la rueda cubierta con una malla y nuestra bandera de Aragón por supuesto y fue la primera que desapareció pues a alguien que le gustó y se la llevó a casa bueno pues ahora todo el mundo atento en casa porque les vamos a dar una primicia mundial me atrevería a decir yo atención porque esta semana un día de esta semana no vamos a desvelar cuál un elemento muy 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 conocido de Zaragoza va a amanecer diferente pues bastante diferente lo vamos a cambiar un poquito y lo vamos a poner de color rojo muy navideño no decimos nada más no decimos nada más quédense con ese dato y muy atentos se lo daremos en primicia aquí en Aragón en abierto estaremos con ellas y veremos a ver dónde amanece y de qué manera con esa decoración de Urban Knitting Zaragoza o como ya se las hemos presentado hoy el comando ganchillo pues ese es el avance algo aparecerá diferente una mañana de esta semana Aragón en abierto estará muy pendiente ¿sabrían cuál es el secreto para llegar a cumplir 100 años? en la residencia Jabalambre de Teruel lo tienen claro el cariño y el mimo que dan a sus residentes por eso hoy han celebrado con una gran fiesta que ya son 8 los centenarios Salvador Martín Herrero 100 años que hizo el 14 de noviembre 100 años ya Salvador 100 100 fíjate pero usted está aquí conmigo como si tuviera 29 pero que ya llevo un año de 200 uy un año un mes de 201 fíjate ya van pasando los meses ya van pasando que cuántos años hace que está aquí en la residencia 22 22 añitos y qué tal y qué tal se vive aquí mucho bien estoy aquí encantado de la vida me lo hacen todo y no hago nada que es que más quiero me ponen la comida a mis horas voy comiendo y me defiendo bien sí verdad me voy de paseo me voy a la tienda así con los amigos y me hace falta pues oye que anda usted fenomenal aunque sea con garrote sí sin garrote también ando también ando sin garrote sí oye tiene usted un sentido del humor no sé verdad míralo sin garrote Salvador cuántos amigos tiene aquí en la residencia pues no lo sé cierto pero muchos hombre todos 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 amigos y amigas también tengo hombre hay que tener amigas también también tengo amigas porque usted ha sido soltero siempre ¿eh? ha sido soltero usted toda vida desde que nací hasta hoy Guillermo qué bien está aquí hombre llevo muchos años ya aquí sí pero que digo que con sus 100 años Salvador está hecho como un mozo como un mozo igual ¿eh? ¿cuántos tiene usted? 88 88 llegar a los 100 bueno con buen humor y como lo bien que les cuidan aquí en la residencia yo creo que sí eso sí también ¿qué tal se come aquí en la residencia? se come muy bien sí de todo se come de más nos ponen toda comida que quieres toda para repetir y todo y el plato mientras que quieres si quieres hasta arriba el plato hasta arriba lo que les dices ¿esta es la mesa en la que come todos los días? esta es la mesa que como todos los días ¿desde que llegó a la residencia? desde que llegué no he mudado a ninguna mesa y hay que se cambia de mesa si quieres te puedes cambiar me tiene que contar a mí cuál es el secreto para llegar a los 100 años así de bien bueno pues tener salud y estar sano y vivir bien y no tener disgustos pero una fiesta les están preparando una fiesta inesperada inesperada ¿y sabe que va a salir a cantar ahí un chico más guapo que Paqué? a eso para mí sí después que termine de cantar para mí para ti vale pero primero ya veremos a ver ¿nos lo echamos a pares o no? es que igual me lo quedo yo ¿o no? pues vamos a vivir por eso a ver si vamos a discutir por él Irma, ocho centenarios en la Residencia Javalhambre ¿esto cómo puede ser? porque los cuidados que se les dan son tan exquisitos con tanto mimo con tanta calidad que claro se prolonga la edad de vida y llegan a tener el siglo que es una edad mítica pero tenemos nada menos que ocho y dentro de unos meses vamos a tener tres más todos contribuyen todos somos un equipo y que duda cabe que entre todos hacemos que ellos estén mucho más a gusto aquí esta es una alternativa a su alojamiento habitual es su domicilio y tenemos que conseguir que estén a gusto ya no solo son los cuidados es el cariño que se les da les dejamos con la pera limonera que hoy les prepara mil hojas de berenjena y pescado y tortitas de pato nosotros nos vemos mañana hasta entonces nuevas lavadoras balai de acero antigüeyas ahora